Es un documento con un valor histórico incalculable, escrito en diciembre de 1835 por el libertador argentino José de San Martín al padre de la patria Bernardo Higgins. Carta redactada en Francia, en donde se encontraba el trasandino recibida en Lima, Perú por el chileno, que estaba en el exilio, uno de los tantos intercambios epistolares de los próceres que increíblemente no se encontraba en un museo o en las dependencias de un archivo nacional, si en un cajón de una residencia ubicada en la localidad del Calafate, en la Patagonia trasandina, propiedad de Cristina Fernández, la expresidenta de Argentina. La vivienda de Cristina Kirchner en el Calafate, Darío Lopreite, en el lugar, Darío. Sí, cuando la policía llenó el hogar de la exmandataria por los llamados cuadernos de las coimas, el caso de corrupción más grande y reciente de Argentina, por el que se investiga a los exmandatarios Néstor y Cristina. La sorpresa fue total, porque junto a los documentos retirados se encontró la valiosa histórica carta y la pregunta de inmediato surgió, ¿qué hacía en ese lugar? ¿Cómo llegó a las manos de la llamada, señora K? Quiero pensar que esa carta iba de paso hacia alguna repartición donde la conociera más gente. Puede que no alcanzó a hacer eso la presidenta argentina. Mejor pensarlo así. Irónica respuesta de uno de los representantes del Instituto Giguineano de Chile, quienes reconocen, al igual que otros historiadores, que la carta es una más del largo vínculo epistolar de San Martín y Don Bernardo. No es una carta fundamental, porque muchas como esas reflejan la calidad de la amistad. Se tratan muy bien. Efectivamente, con mucha cordialidad, San Martín muestra su preocupación por las persecuciones que sufrían referentes patriotas y por el presente de O'Higgins en un convulsionado Perú. En las cartas previas de O'Higgins a San Martín, el libertador siempre iniciaba su escrito saludando a su amado amigo. La carta no dice nada que no se conociese ya. Hay algunas reflexiones que son interesantes, eso sí. Cuando dice, bueno, nosotros pareciera que no estamos destinados, no podemos ser felices. San Martín hace la reflexión respecto a que los países americanos pareciera que no pueden ser felices. ¿Me entienden? Entonces tiene que ver con la idea de que no pueden alcanzar la institucionalidad, la paz, la concordia, y por lo tanto no pueden ser felices. La pregunta es qué ocurrirá con la carta. ¿Historiadores argentinos han dicho que tiene que estar en Chile? En nuestro país se desconoce si ese documento fue de algún heredero o de alguna muestra y como tantos otros, desapareció en décadas pasadas. Aparentemente esa carta era parte de un archivo chileno, custodiado en el archivo nacional, que era el archivo Vicuña Maquena. Pues a su juicio esa carta debería estar en Chile. Sí, podría ser si efectivamente se logra aprobar la autoría o su pertenencia, mejor dicho, al archivo Vicuña Maquena. Ojalá estuviera en algún archivo museo, ojalá. Pero en todo caso está transcrita. Letra por letra está en el archivo jiquiniano. Ahí uno puede hasta conocer la ortografía de San Martín, que no era muy santa que digamos. Por ahora la histórica carta se encuentra en custodia en el Archivo General de la Nación en Argentina, entregada ahí por el juez Claudio Bonadio, encargado del caso Cuadernos de las Coimas, que por este escándalo tiene innumerables consultas que solo puede responder Cristina Fernández. Un hecho que le resta protagonismo a la carta porque lo primero será determinar si ella o su difunto esposo lideraron una red que los enriqueció de forma ilícita. Aún así el documento condimentó aún más el caso y provocó más interrogantes. ¿Dónde debe estar la carta? ¿Es una? ¿Por qué no estaba en un museo? ¿Y si en uno de los cajones de uno de los personajes más cuestionados de Argentina? La pregunta que más se reitera. ¿Por qué no estaba en un museo? ¡Adiós! 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 ¡Adiós!